Poco F3 GT, el teléfono que todos estamos esperando y de que llevamos meses sin saber nada, ya está en camino. Y lo más importante, hoy tenemos nuevas noticias que te voy a contar, entre las que hay una tienda que, supuestamente por error, ha dicho qué día estará a la venta y cuál va a ser su precio. Si quieres saberlo, todo esto y mucho más del Poco F3 GT, ya sabes, quédate porque empezamos. No voy a hacerte esperar, el Poco F3 GT se presenta en agosto, pero hay que sabemos un poco más, y es que lo va a hacer en los primeros 10 días del mes, cosa que es curiosa porque a día de hoy estamos en los primeros 10 días de julio, por lo que falta un mes exacto para que el Poco F3 GT salga al mercado de forma oficial. Y sí, como te dije antes, sabemos el precio, porque curiosamente, supuestamente por error, una tienda lo puso a la venta con el precio oficial, y era de 23.000 rupias. Eso, pasado a euros, son unos 250 euros, que pasados a dólares, son unos 295. No tengo palabras, sencillamente espectacular. Por ese precio es un telefonazo del que, ya no digo que haya alguien que le pueda superar, es que hoy se me ocurre, nadie que sea capaz ni de igualarlo. Ya te digo, se viene una auténtica máquina. El tema es que esto es tan bueno que, como siempre en la vida, debe haber un punto que no lo sea tanto, o que sea malo directamente. Y es que tengo una pequeña mala noticia, que como digo, es pequeña. Y es que este precio no es real, o al menos, no del todo. Digo el porqué. Y es que ese precio estaba en rupias, y yo lo he convertido directamente a euros y dólares. Y como sabéis, Xiaomi, Redmi, Pocophone, ninguna marca hace esto, y los teléfonos que están a la venta en China o en la India, después llegan al resto del mundo a unos precios algo más elevados. Por ejemplo, mi país en España no lo va a hacer a 250 euros. O eso se dice. Ya que lo que subiría es lo típico entre 50 y 100 euros. Y el precio real del Poco F3 GT, más o menos, rondará entre los 300 y los 350 euros. Que te puedo decir, aún subiendo, sigue siendo para mí el mejor teléfono que existe a ese precio. Es increíble. Pero, como te decía, en realidad, sí que no está tan lejos. Porque, como sabrás, si algo hace Pocophone en los últimos años es lanzar un teléfono a un precio, pero los primeros días es mucho más barato. Por lo que, según dicen los expertos, en las primeras filtraciones no es ninguna locura. El Poco F3 GT va a llegar los primeros días por 250 euros al mercado global. Lo que es, sin lugar a duda, una auténtica locura. Estoy deseando comprarlo, verlo, porque a ese precio acaba de romperlo todo. Y sabéis por qué es, ¿verdad? Gracias a Realme. Xiaomi, Redmi, Pocophone estaban ya tan tranquilos. No había rival que, ¿por qué bajar los precios? Está bien, pero lo subiré un poco. Según se decía, el Poco F3 GT iba a costar 350 euros de lanzamiento y se quedaría tal cual. Pero por la presión del Realme GT, ahora el F3 GT está obligado a ser mucho más barato. Y Xiaomi sabe hacer esto y ya te digo que por ese precio no existe nada, nada igual. Aunque, de nuevo, la vida, por desgracia, no es siempre tan bella. Porque, aparte de España, por supuesto existe el resto del mundo. Y además, sé que, aunque soy de España, la garantía mayoría de la gente que me ve, el 90% o más, es de fuera. Sobre todo, Latinoamérica. Y sé por vosotros que me veis que de paso aprovecho este pequeño espacio para daros un saludo muy fuerte y un abrazo. Porque sois la mayor parte de este canal. TecnoFone Pro está allí, en Latinoamérica. Gracias por todos los que me veis desde allí. Y como digo, os leo siempre en los comentarios y me decís una cosa que me da mucha pena. Y es que allí, Xiaomi y todas las marcas suben los precios. Y no 100 euros, 200 como de la India aquí. 200, 300, el doble, teléfonos por 1000 euros que aquí serían una auténtica locura. Por lo que, por desgracia, no puedo hacer mucho. No trabajo con Xiaomi, ojalá dependiera de mí poner los precios en vuestros países. Pero lo que puedo pedir es que ojalá alguna vez ocurra y haya precios justos en Latinoamérica. Inicio un hashtag. Hashtag precios justos Latinoamérica. Ojalá ocurra. Obviamente, yo no puedo cambiarlo, pero si hacemos ruido entre todos, es mucho soñar. Pero ojalá un día los teléfonos en Latinoamérica tengan el precio de verdad. Justo y cierto. No más caros porque sí. Pero bueno, para quien lo quiera comprar y no se acuerde o no sepa que tiene el Poco F3 GT. Y por qué todos los esperamos con muchas ganas. Es por lo siguiente. Te lo muestro ahora mismo en pantalla. Eso que estás viendo es el Redmi K40 Gaming. Que es el teléfono idéntico al Poco F3 GT. Simplemente que en China, después en el resto del mundo, la India y todos los demás países. Entonces, tiene otro nombre y es el Poco F3 GT. Pero el teléfono es el mismo. ¿Y por qué es tan bueno? Pues porque es el mejor teléfono gaming que existe del mundo. Al menos por su precio. En este caso, el responsable máximo de la potencia es el Mediatek Dimensity 1200. Que es su procesador y que en las primeras pruebas ha demostrado dos cosas espectaculares. La primera es que su potencia es espectacular. Un nivel muy alto y ha demostrado ser realmente potente. Y en un teléfono para videojuegos, esto es de lo mejor que puedes encontrar. Más aún cuando ves que es mucho, mucho más barato que lo que tenemos en Qualcomm. Y lo segundo, que se ha calentado menos que lo que tenemos en Qualcomm también. Por lo que más barato, más potencia, menos calor, todo son ventajas. O casi todo. Veremos cómo lo hace el apartado del software. Aunque en un teléfono pensado para jugar, el software está pensado para sacar el máximo. Hasta la última gota de rendimiento de este Mediatek Dimensity 1200. Que ya te digo por las primeras pruebas. Pinta espectacular. Además, tenemos refrigeración especial para el teléfono. Y lo más importante, para jugar y que un teléfono gaming se diferencie de un teléfono potente y ya está. Tenemos gatillos. Como los del Black Shark 4 que pude probar. Y de verdad, dan mucha ventaja. Parece casi trampa. Y eso, encima a este precio, no lo hace ningún teléfono en el mundo. Además, de la pantalla. Tenemos un panel de 6,67 pulgadas. Resolución Full HD Plus. Y tecnología AMOLED a 120 Hz. Un panel muy extendido, de calidad increíble. Por lo que me encanta que esté aquí y por un precio tan tan bueno incluya todo esto. Al igual que los altavoces estéreo que tenemos. Y la gran batería de 5000 mAh. Con ojo, carga rápida de hasta 67 vatios. ¿Qué puedes pedir? Potencia, gatillos, buena pantalla, buena carga. Un teléfono que viene a por todas. Y lo mejor es que además de las cámaras no se olvidan. Teniendo una triple cámara trasera de 64, 8 y 2 megapíxeles. Cámaras normales que probamos en otros teléfonos de la marca. Pero que las fotografías no estaban nada mal. Más aún, por lo que digo. Por este precio, no es el mejor. Pero se comporta bien. Y como no, con la Gcam. Que sí. Con Mediatek se puede instalar Gcam. De verdad. Si no que se lo digan a los del Redmi Note 8 Pro, por ejemplo. Se puede sin problemas. Y lo que se me hace increíble es pensar. Es que todo esto, de verdad, existe por menos de 300 euros. Recuérdalo. Solamente los primeros días. Después serán 300 o 350. Pero los primeros, por debajo de los 300. ¿Qué puedo decir? A ese precio, no tiene ningún sentido. No hay nada mejor. Y es gracias a Realme. De hecho, es que está claro. Es el Poco F3 GT. Existe porque el Realme GT les ha hecho mucho, mucho. Te pregunto ahora. Después de ver todo esto. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Lo esperas tanto como yo? Y sobre todo. ¿Crees que aunque es un GT y le copia el nombre a Realme. ¿Será capaz de superar al maestro? Sea como sea. Coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único o única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube. A nivel mundial, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal. De cualquier canal del mundo. Por lo que es verdad. Eres único o única. Y te doy las gracias de corazón. Y te digo que sin gente como tú, Tecnofone Pro no sería nada. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tanto apoyo. Gracias por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero es un vídeo que yo he elegido para ti y que pienso que te puede gustar. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube solo para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.